Hoy nos encontramos acá en San Marco de Tarrasú, donde el informativo desde la U se ha desplazado hasta la Cooperativa Electrificación de Copesantos, con la idea de brindarles capacitación en el ámbito de producción audiovisual. La idea de crear su propio canal de televisión y programa Actualidad, nació por parte de varios funcionarios de la Cooperativa de Electrificación Copesantos, con la finalidad de crear un medio alternativo de información que llegue a las comunidades de la región. Es por eso que recurren a la experiencia y aportes de nuestro informativo desde la U en materia de capacitación audiovisual, para los integrantes de este nuevo programa televisivo. Importantísimo la experiencia y el bagaje que tiene la Universidad de Costa Rica en este tipo de programas, el corte cultural, podríamos decir que la universidad persigue, que lo hagan llegar a comunidades, en este caso bastante rurales, en el caso nuestro que estamos iniciando con un programa, que estamos iniciando con un proyecto de canal propio acá, para poder llevarles acontecimientos importantes, positivos que suceden en la zona. Sin duda, el objetivo del programa Actualidad del canal Alta Visión de Los Santos, es llevar información de interés regional en diversos ámbitos, tales como salud, economía, agroproducción, entre otros. Que logremos ser el puente entre aquellos acontecimientos, principalmente aquellas cuestiones que se encuentran en la zona, que dentro de la misma zona ciertamente son desconocidos por la misma población. De esa forma podríamos ayudar a la misma población a darse cuenta que está sucediendo, y por qué no decirlo, no solo al nivel interno, sino al entorno de lo que sucede. La Universidad de Costa Rica le da la mano a los medios rurales y a los productores audiovisuales de la región de Los Santos, ya que apoya estas iniciativas de comunicación alternativa.